muy buenas a todos familia chicos he visto que me habéis mandado bastante mensajes sobre este tema y que al final que diera mi opinión y demás creo que es una cosa que no hay que obviar que sí que tenemos que hablar y tratar sobre el tema así que bueno para poner en contexto para quien no lo sepa vamos a verlo vale en la última red bull de barcelona force que lo conoceréis todos los del mundo del freestyle uno de los de los pilares desde hace muchísimos años y de los competidores más grandes hizo bueno ejecutado una rima que había ejecutado previamente en otra batalla que le tiraron algo en plan de que había adelgazado y demás vamos a ver la rima de hecho con walter me metí metanfetamina de hecho con walter me metí metanfetamina de hecho con walter me metí metanfetamina también el sd antes de venir arriba porque hoy estoy teniendo el mejor viaje de mi vida vale perdón vale lo primero que quiero recalcar con todo esto es que no es ningún tipo de persecución a force ni muchísimo menos de hecho creo que una vez ahora cuando pase este tema deberíamos hacer borrón y cuenta nueva lo que es cara a force no es nada personal con él directamente pero yo creo que hay cosas que sí que debemos de tratar y hay cosas que no debemos y no podemos pasar por alto si de verdad formamos parte de este mundillo yo sinceramente bueno he visto comparaciones lo primero entre lo que hacía lo que hizo gacir no cuando le salió pixar en la internacional si no me equivoco en primera ronda y lo que le salió en le salió lámpara o genio o algo así con scone y hizo lo mismo hay mucha gente que lo hace que lo utiliza de comparativa pero realmente es que no tiene absolutamente nada que ver de hecho no creo que gacir tampoco estando en el punto álgido que está de su carrera y demostrando lo que demuestra al final yo creo que ese cruce de cable que le hace volver a ejecutar la rima de la misma manera obviamente no es intencionado porque todo lo que puede generar es algo negativo en su contra pero bueno eso no es excusa simplemente decir que al final en el momento en el que esto se convierte en una profesión hay mucho más entrenamiento por parte de las personas y uno de los entrenamientos obviamente es con el tema de formatos de palabras y de la ejecución entonces al final le vendría a gacir le vino ese estímulo y el cerebro reaccionó a ese estímulo diciendo exactamente la misma derivación de lo que es el estímulo en cuestión vale pero no tiene nada que ver eso que en una batalla libre que de repente a force le tiren como de cocaína por decirlo de alguna manera de que ha adelgazado y que al final le diga así me tiráis de esto pues te saco esta carta de esa carta es un patrón perfecto con todas las palabras con los artículos perfectos eso para mí de verdad que force me parece de las mejores personas que he conocido en el mundo del freestyle pero yo creo que esto no debería de permitirse o sea creo que es una cosa que es insalvable o sea realmente es como no sé he visto comparaciones por ahí pero es como hacer carreras de caballos y tú ir en una moto en una harley sabes o boxear y ponerte cemento en el puño o yo que sé o hacer esgrima y en vez de una de una espada utilizar un bazooka si eso no no puede ser real entonces yo creo que por este tipo de cosas si las dejamos correr es como realmente muere el freestyle más que nada porque vamos todo el mundo hemos pensado alguna rima incluso yo que sabéis que dejé de competir a nivel de élite en 2016-17 yo también me he pensado alguna rima en plan no pensado sino que a lo mejor pues estás echando un freestyle y haces una comparativa con alguien gordo por ejemplo y luego llegas a la batalla y realmente pues te sale prácticamente la misma rima o cambiando la terminación y demás entonces al final es una cosa que es parte de la improvisación que muchas veces tu cerebro designa y se declina por algunas rimas a nivel determinado pero yo sinceramente no habiendo pruebas tan evidentes de que de que es una rima preparada y es una defensa que ya tenía en la armada para una batalla de improvisación que es el freestyle que es improvisación que eso no hay que olvidarlo creo que si esto se deja pasar al final se va a desvirtuar entonces bueno entiendo que al final haya muchas personas que salgan a la defensa de force en cuestión como persona individual yo en ningún momento a una señalización a force a su persona como tal pero sí que creo que deberíamos de preservar un poco la magia así con estas cosas es como realmente muere freestyle y creo que deberíamos evitarlo a toda costa entonces la cuestión de todo esto es que cuáles son las medidas que podríamos tomar las medidas que podríamos tomar con todo ello es yo sinceramente lo que haría sería descalificar obviamente a force de red bull cuando hay una evidencia de que no ha utilizado no ha ganado la mala batalla de forma limpia le quitaría los puntos en lo que le ha sumado para el ranking de ascenso y o sea obviamente no está en la nacional como he dicho y creo que lo que sí que haría sería con el cupo de force igual haría una especie de última oportunidad entre los que quedaron en cuartos y caos vale porque caos realmente en esa batalla si fuerte está descalificado porque es en esa batalla donde entre comillas hace la trampa pues yo sí que pasaría caos a una última oportunidad con el con el resto de participantes y yo tomaría estas medidas y pasaría página completamente y no seguiría persiguiendo a force porque esto es algo señoras y señores que hace muchísima gente sólo que no lo podemos ver porque al final no vemos qué tipo de entrenamiento tiene cada uno cómo se prepara no lo podemos ver pero con algo que es una evidencia completamente tan clara yo realmente tomaría este tipo de ese tipo de medidas para que sirva de precedente igual que cuando sweet pain bajo con salas ocas que le que sí que al final le quitaron sueldo tres tres jornadas por cómo por cómo reaccionó y tal luego al final fue con teorema méxico en cuestión yo creo que al final si hay mano dura a nivel profesional con algunos creo que también debería de haberlo con muchos otros y al final la memoria del freestyle a nivel de público y a nivel de competidores es es algo muy corto o sea esto es una cosa que dentro de un mes va a ser una anécdota o dentro de dos meses y prácticamente nadie se va a acordar pero al final cuando hay algo tan claro una evidencia tan clara de algo que ha sucedido y que todos hemos visto yo creo que se debería de tomar ejemplo para que no vuelva a realizarse por precedente no le no le castigaría con otras competiciones por ejemplo bdm o con otras cosas obviamente force se merece seguir luchando el ascenso pero yo repito insisto como precedente yo le eliminaría porque se ha visto que él no ha jugado limpio esa baza y eso es una pedazo de rima que eso realmente te te inclina la batalla como como pick o sea si la batalla está bastante ajustada al final realmente das un un mazo así en la mesa y es que realmente la batalla te la llevas y está siendo injusto para la otra persona todo el mundo tendrá sus defensas todo el mundo sabe de qué le van a acabar tirando pero hacer algo así sinceramente me parece muy descarado entonces al final yo conforme conozco las batallas de gallos las conozco con relleno en algún momento las conozco con sus tropiezos con sus trabadas y con sus caídas pero esto no hacer nada con esto y echar la mirada al otro lado lo único que va a hacer es que el resto de la gente diga así bueno ya que no va a pasar nada gano batallas me meto en la red bull y puedo subir a la fms ganando más que un sueldo nivel medio por esto y tomármelo como un trabajo pues bueno me voy a tirar dos semanas en casa pensando que me pueden tirar cómo voy a contestar delante del espejo haciendo hasta un ensayo corporal es que eso no puede ser han habido muchas rimas en la historia como la de invert con trascone de la tibia de crocoff la derecha de mike tyson o sea la del moonwalk de michael jackson eso es una cosa que no se te ocurre en el momento o sea al final todo el mundo tiene su vocabulario tiene sus técnicas y demás pero cuando es algo tan evidente y está a ojos expuesto del público consumidor del freestyle y lo hemos visto todos echar la mirada a un lado sinceramente me parece muy cobarde por parte de todos y me parece que se está defendiendo una cosa que es indefendible entonces aquí de verdad o sea force es de las mejores personas no solo en freestyle en verdad de las mejores personas he conocido de cara a cara súper respetuoso nunca ha tenido ni una mala palabra incluso cuando reconocido por mí en su momento él empezó a hacer reacciones era una cosa que estaba muy mal vista yo no compartía como competidor yo no lo compartía tampoco estaba profesionalizado y tampoco se se vivía de ser batallero y al final cuando llegó el tema del covid del pues es el tema de la cuarentena y demás todo el mundo nos metimos a hacer contenido así que verdad que siendo juez pues bueno al final me gusta exponer mi opinión guste más o menos y creo que es un trabajo y un ejercicio que siempre va a servir para mejorar en más o menos en mayor o en menor medida pero pero bueno eso que force al final muchas veces se le ha dejado de lado en muchos casos ha tenido poco apoyo se le ha hecho bullying de manera directa o indirecta situaciones que ha tenido con zasco y demás que nos ha sabido mal y demás pero yo creo que ahora con esto no se puede echar la vista a un lado entonces yo sí que tomaría esa decisión la verdad creo que debería de servir de precedente para el resto de la gente y y nada tío y a continuar y olvidarlo y no hacerle ningún tipo de persecución eso de tweets de mensajes de tal es una cosa que genera muchísima presión y creo que está de más o sea creo que hay debería de relajarse la gente pero sí que creo que debería de haber un castigo estricto entre comillas para para eso para que no se vuelva a repetir e intentar mantener el freestyle en su pura esencia como tal que creo que se está despirtuando por cosas como esta vale así que nada chicos intentar improvisar lo máximo posible os quiero vuestro mejor o peor juez y nada nos vemos pronto chicos dejadme en los comentarios que opináis ah